La tercera jornada de cuarentena en nuestro departamento, tenemos como resultado 52 personas que han sido arrestadas, 7 de ellas mujeres y 45 varones. Esto en las celdas policiales del comando departamental. También en la EPI-10, por otro lado, han podido detener, asestar a 11 personas, que sumarían más los 52, 63 personas, que han violentado prácticamente las disposiciones legales que han emanado del gobierno central y también del gobierno departamental. Creemos, atribuimos que esto ha sucedido porque ayer era un día especial, el Día del Padre, queremos relacionar con esa fecha. Sin embargo, el comportamiento de las personas o de los habitantes de la ciudad ha sido la más óptima. La mayoría se ha replegado también a sus domicilios con el propósito siempre de precautelar su propia salud. ¿Cuántos de ellos se han entrado? La mayoría, prácticamente la mayoría, a excepción de las damas que no estaban bajo influencia alcohólica. También tenemos como resultado 10 vehículos detenidos en la unidad operativa de tránsito que el día de horas tempranas de la mañana a las 7.30 ya prácticamente han sido devueltos a sus propietarios. Llamamos siempre a que se comprometa la ciudadanía.